A morir El sopa Que lo dice La mosca Que me pone mosca Mosca, mosca Que me pone mosca Que me pone mosca Que me pone mosca Oye, ¿sabieron ustedes que hay una cumbia nueva Que se llama cumbia villera? Los argentinos inventan una guay Nosotros se la compramos La cumbia villera La única diferencia es que tienen que hacer así Póngale cumbia villera Las palmas arriba ya sirvan Eso Vamos aquí, ¿qué dice? Oye, que me da rica Esa cuna te quiere pitar Te quiere purotar Ahora hay otro tipo de música también Por ejemplo, podría ser rock Ah, el rock, sí Por ejemplo, podríamos ser con los inicios del rock ¿Ya? Luis B. Mac El rey del rock No, no, no El rey del piso Ah, entre tanto rey me equivoqué Elvis Presley Perdón Elvis Presley Si cantara la mosca le diría Hay una mosca que se cañó a la... Perdón, perdón Se me había olvidado que este hueón canta en inglés Perdón, vamos Vamos Una mosca que se cañó a la topecho Que venga loco con derecho De play De play De play De play De play Ocho nivel Ahora, por ejemplo, podríamos ser la mosca más pesada Rock Heavy 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 metal Metallica, por ejemplo El doble Y el dork El lleno El desbloque El del otro El del otro El del otro El del otro Ocho nivel Quería algo más rápido Ya, ok Me acordé de otro grupo The Kiss ¿Se acuerdan de Kiss? Tienen dos horas porque hay que pitarse No, venimos preparados para hacer la más corta Cuando yo diga cualquier cosa ustedes entienden ¿Are you ready? ¿Are you drinking? ¿Are you dancing? ¿Are you fucking fucking? Muchas gracias, buenas noches Hasta otra oportunidad, gracias Kike Dase previsional para todos Gracias, buenas noches